Ocho equipos son los que conforman hasta el momento el torneo de veteranos Edison Gómez que ya cumple su sexta temporada, conformado por seis equipos barranqueños y dos invitados, dándole una buena dinámica a este campeonato que inició con alto nivel competitivo. Estamos en el sexto torneo de minifútbol mayores de 40 años Copa de Edison Gómez. El campeonato empezó la semana pasada, tenemos aproximadamente ocho equipos, tenemos un equipo de invitados que es Santa Rosa, ayer jugó dos partidos y ganó los dos partidos. Este torneo se juega a los fines de semana en las horas de la noche en la cancha del barrio El Cerro de la Comuna 4 de Barranca Bermeja. El campeonato se está jugando los días viernes y sábado en las noches, invitamos a la comunidad, a las amantes de fútbol mayores de 40 años que estén interesados en el torneo, este es el sexto torneo que se hace en la cancha de la plana El Cerro. Las inscripciones para los que quieran participar de ese torneo continúan abiertas. La premiación se dará al 70% de recogido, todavía tenemos abiertas las inscripciones para los interesados, me pueden llamar al 311-760-5422, se está jugando en la cancha de la plana El Cerro. La invitación es para que los amantes de este deporte se sumen a esta jornada deportiva que busca además de competir, pasar un rato de sano esparcimiento. El Cerro de la Comuna 4 de Barranca Bermeja.